Hola ¿Qué tal? ¿Sabías que 32 unidades del metro concretamente del modelo NM73 fueron modificados de 9 a 6 carros? Pero… ¿Sabemos esa historia? Aunque como quedarían varios carros N sin cabina, CAF se encargará de adaptarles una cabina extra para que pudieran funcionar como carro M, creando así más trenes y una nueva serie de motrices, sin duda un gran ejemplo de aprovechamiento del material. Si tienes la curiosidad de saber qué significan los términos que te acabo de mencionar, te invito a entrar en el canal dando click al enlace que te aparece en la descripción. Solo debes darle a estos tres puntitos y darle donde diga descripción. Hasta pronto, bye.